¡Oh, qué ganitas tengo! Digo que lleguen las vacaciones, porque estoy de la oficina, estoy hasta lo que rima. ¡Hola, buenos días! Mire, una preguntita. ¿Ha cogido usted el número? No. ¿Para qué la pierna tiene usted que coger el número? Vale. ¡Ah, 25! Mesa 2. Mira, una cosita. Para solicitar el tema de las becas, ¿dónde tengo que ir? Las becas, las becas... Mira, las becas. Este impreso me lo tienes que rellenar. Y te hace la gestión mi compañero, pero mi compañero está ahora desayunando. Luego te pasa dentro de un rato. ¿Y otra vez tengo que esperar? No, no. Con este mismo numerito te vale. Vale. Júhame Martín. Ya. Becas, ¿qué? No, no. Vídeos. Vale. Vídeos. 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 Lüídeos. Vídeos. 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 Buenas, mira, eh... Un momentito, un momentito, ahora mismo te haciendo. Un segundo. Ahora. Sí, dime. ¿Ha venido de su compañero? Sí, mira, ese de ayer. Ve allí y le pregunta, ¿vale? Hola, mira, que me manda su compañero para ver si me puede arreglar el tema de las becas. Pues ahora mismo estoy súper liado, pero vente dentro de un rato mejor, porque ahora mismo no puedo. ¿Y tengo que volver a coger números? No, no. Yo te cuelo, pero no se lo diga a nadie, esto por ser tú. Shara esta. Pero bueno, ¿su compañero no está? No, se ha ido a tomarse la tapita de la una. ¿Y va a tardar mucho? No, está al llegar, seguro que está al llegar. ¡Venya! Bueno, dime, ¿qué querías? Pues solo quería información para lo de la solicitud de las becas ¿Has rellenado la solicitud? No, me han dado el papel, pero no lo he rellenado Rellenar algún momentito, ¿dónde? ¿Qué tiene? Muy bien, pues esto lo tiene que sellar ahora el interventor, ¿vale? Espera aquí un momentito Quillo, ¿y el interventor? ¿Tú sabes si este año los asuntos propios son siete o ocho? ¿De ocho? ¿Estás hablando? Quillo, son siete o ocho, yo creo que son ocho, ¿no? Pues el interventor ya se ha ido, así que vas a tener que venir mañana ¿Cómo? ¿Qué digo? Que vas a tener que venir mañana Sí, 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 le he entendido perfectamente ¿Pero me puede decir alguien cuándo coño se trabaja aquí? Pues mira, nena, de siete a tres, estamos a tope, ¿o es que no lo ves? Lo que pasa es que la gente no comprende al funcionariado La gente se cree que nosotros no trabajamos Y echamos más horas que un reloj Y aquí estamos todos los días en la misma paz Y no puede ser Y no solo eso, sino la caterva que tenemos que aguantar aquí todos los días Vamos, que me voy igual que he venido, ¿no? Básicamente, hija Además, ya son los tres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!